hola hola qué tal comuneros y antes antes de que me vayas a criticar de que estoy como que de presumido que estoy como que demasiado entusiasta por el hecho de estarte mostrando las flores de dos increíbles hipeastros de dos fabulosos amarilis de dos sorprendentes azucenas comunero como las conozcas en tu país y me estoy refiriendo si no has visto los anteriores vídeos me estoy refiriendo a lo que es doble delicios busca el vídeo donde te explico algunas características de esta increíble variedad y lo que es de verdad el sorprendente brisnín las flores más enormes junto con llanamadeus comuneros yo las estoy viendo las he encontrado en esta variedad brisnín por si fuera poco cada uno de ellos sin temor a equivocarme pertenecen a lo que es el grupo doble doble galaxi comunero que están caracterizados o están se identifican por el hecho de que son flores enormes pero además dobles hay está el grupo galaxi y está el doble galaxi que sin lugar a dudas éstas deben de pertenecer a ese grupo que cuya clasificación pues lo ha hecho tengo entendido que uno de los grandes productores de plantas bulbosas como es jan de hui de origen holandés comunero entonces mira el tema de hoy y te agradezco que ellas te continúes en este vídeo porque el tema que vamos a hablar el día de hoy no es menos importante comunero y es el hecho de que como podrás haber notado estas increíbles flores están produciendo una cantidad generosa de polen comunero ambas 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 flores más bien ambas variedades están desarrollando increíble polen de manera tal cual en sus estambres como es el caso de este mira pero también en lo que son algunas orillas de sus pétalos comunero como estamos viéndolo aquí y acá y acá y en muchos en muchos lados comunero en muchos lados así es como aquí es donde producen el polen las variedades dobles comunero ese polvito amarillo nos va a servir para polinizar flores sencillas y que podamos aspirar a tener plantas que nos den flores en dobles porque sabemos que éstas si no es por hijo o por división del bulbo las amarilis dobles difícilmente llegan a desarrollar las semillas porque como hemos platicado no tienen lo que es el estigma desarrollado en este caso brisning en una de sus flores déjame y ubico de mejor forma por ejemplo comunero mira aquí pegado a lo que es este pétalo puedes darte cuenta de que de entrada según tu opinión que pueden ser o que fueron pareciera que son tres estambres unidos al pétalo comunero vale pero desgraciadamente ninguno de ellos dio polen los otros que si salieron de manera libre ahí está mira esto es oro para nosotros comuneros los que estamos intentando crear nuevas variedades entonces comunero el tema de hoy la conversación de hoy gira en torno al hecho de coletar de coletar estos estambres estos pedazos de estambre estas anteras modificadas estos pétalos modificados que están produciéndonos polen mira qué belleza comunero y lo vamos a guardar previamente y etiquetadito comunero ahí está mira yo sé que hay de entrada yo sé que hay contenedores especiales para guardar lo que es el polen comunero sin embargo las plantas la naturaleza no espera comunero el tiempo menos y tenemos que improvisar para guardarlos de la mejor forma dado que es poco el polen que dan el polen que dan los hipeastrums las flores de azucenas dobles entonces vamos a cuidarlo perfectamente bien comunero y vamos a aprovechar un poco para que en un par de días más le pongamos se le pongan a este pues yo no sé si sea estambre fusionado o de plano intentó desarrollar lo que es el estigma le vamos a colocar no perdemos nada y en una de esas podemos reproducirlo de manera directa entonces comunero acompáñame acompáñame a terminar de cortar lo que son los estambres con su valioso polen así como también por supuesto los pedazos de pétalos para seguirlo coletando y guardando y poder utilizarlo en futuras ocasiones mira comunero en el caso cuando un amarilis doble da polen en las orillas de sus pétalos así lo debes de hacer corta ese pedacito de pétalo y bueno como y si lo vas a ocupar de manera directa pues colócalo en el estigma de la planta receptora que debe de ser obligatoriamente sencilla para asegurar el éxito de la cruza comunero o bien haz como yo lo guardas así con todo y pedacito de pétalo para luego con ese mismo poder tomarlo y depositarlo en la planta receptora en la planta madre comunero entonces como puedes darte cuenta a mí me está yendo bastante bien con este brisning porque son muchos los estambres que tienen polen comunero estoy intentando que las anteras se queden ahí y bueno de manera similar comunero voy a hacer lo mismo con esta doble delicios pero obviamente la voy a colocar por separado para no mezclarlo salvo que así lo quiera hacer porque no hay reglas comunero no hay límites el límite que tiene el ser humano es su imaginación es su perseverancia perseverancia y quien persevera alcanza es el dicho de hoy es la frase de hoy y comunero no nos vamos a limitar hagamos la parte que nos toca mira aquí también me acabo de encontrar lo que bien podría ser el estigma modificado no bien desarrollado pero bueno de momento lo que interesan son estos estambres cargados de polen estos estambres cargados de polen para en un futuro no tan lejano poder utilizarlos con las plantas sencillas aquí me voy a llevar dos de una vez tienes que hacerlo con un poco de cuidado comunero para evitar que pase esto y que el polen que es poquito no se aproveche se echa a perder se caiga queda entre tus dedos etcétera como siempre comunero ojalá te haya resultado más que entretenido que te haya resultado útil interesante esto y ya sabes comunero ayúdame a compartirlo para que más y más gente se involucre se incorpore en lo que es no solamente el cuidado de las plantas sino también su reproducción multiplicación y no sé cómo podríamos llamarle al hecho de que se creen nuevas variedades hay mucha gente haciendo es esto con un éxito sorprendente hasta la vista comuneros